Vamos allá. ¿Cuál es tu nombre? Joey Ventura. ¿De dónde tú eres? De Navarrete. De Navarrete. Ah, pues, haz el número ahí. El número de contrataciones. ¿Dónde está el número de las contrataciones? Aquí está el número de las contrataciones. Ok. Ya. ¿No puedes? ¿Interpreta algo ahí? Ya. ¿Acaso una contratación? Ah, no, no, pues, vamos de arriba. Vamos con esta, el Merry Christmas. El Merry Christmas, ok. Rápido. Agua riciri chico a mericlisma Feliz Navidad Feliz Navidad Pero agio y felicidad Agua riciri chico a mericlisma Agua riciri chico a mericlisma Agua riciri chico a mericlisma A CIigui Agua riciri chico a mericlisma UM-到了 Fave sanfonso Feliz Navidad Docococococococo Ójando Feliz Navidad Du l aberacocko Feliz Navidad Pero agio y felicidad Agua riciri chico a mericlisma ¡Suscríbete al canal!